Estás perdido y no sabes qué hacer con tu vida, pero sí tienes claro una cosa, quieres un cambio. Presta mucha atención a este vídeo, ya sea que no quieres hacer una carrera de 4 años, o hayas estudiado una carrera y no encuentras trabajo, o simplemente quieres dejar tu trabajo porque estás quemado. Actualmente el problema es que vives con mucho ruido. El ruido es todo aquello que te distancia de tus objetivos. Y es que estás viendo constantemente a muchos gurús que te venden la fórmula perfecta para forrarte. Que si Amazon FBA, que si Dropshipping, que si Trading, etc. Lo importante de verdad es encontrar un negocio escalable y que te apasione. Y eso es lo que vamos a encontrar en este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es hablar de los cursos con modelos de negocios perfectos. Bien, quiero que entiendas que el modelo de negocio de estos gurús es venderte los cursos, no el contenido del curso en sí. Es decir, su producto es el curso, no de lo que dicen que hacen. Es por eso que además utilizan muchísimos sesgos como escasez de tiempo, unidad y precio para convencerte y persuadirte de que es el momento de comprar. Por supuesto, además te desafían y te dicen que no es dinero fácil y que solo los mejores son capaces. Y bueno, ok, lo entiendo, me dedico al marketing. El problema es que al venderte sus modelos de negocio pasan por alto algo. Que te apasione y que seas capaz de hacerlo. Mientras tanto a ti te llega información de todas partes y al final no sabes ni qué hacer. Bueno, pues vamos a encontrarte. Pasión más habilidad más ganar dinero es igual a un negocio exitoso. Así es como funciona. Cuando juntamos nuestra pasión con una habilidad que soluciona un problema y nos pagan por ello, tenemos un negocio exitoso. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es separar cada uno de los elementos de la fórmula para conseguir tu máximo potencial. Y mi promesa con este vídeo es no solo que pienses en ganar dinero, sino que encuentres un modelo de negocio que te haga feliz. Bien, pues vamos a encontrar juntos aquello que te apasiona. Aquello que está innato en tu ser, en tu existencia. Vale, pues quiero que respondas a las siguientes preguntas. Lo mejor es que tomes papel y boli y vayas escribiendo las respuestas. Esto no va a permitir interiorizarlas y jugar con ellas. Pero vamos, que si no, ves ahora el vídeo y luego simplemente lo haces más tranquilamente. La primera pregunta que quiero que respondas es la siguiente. ¿Qué actividades o momentos de tu vida te hacen sentir feliz, además de realizado? A ver, sé que no es nada fácil. Estas preguntas necesitan mucha meditación e introspección, pero es muy necesario si quieres un cambio real en tu vida. Y por supuesto, puedes pausar el vídeo a cada pregunta para responder. Y bueno, la segunda pregunta que tienes que responder es ¿Cuáles son tus valores fundamentales y cómo los estás viviendo? Los valores son tus principios, tus creencias. Es lo que está por encima de toda tu vida. Por ejemplo, la superación personal, la empatía o la justicia. Piensa cuáles son tus valores porque ellos van a limitar mucho el panel del juego, ya que no tiene sentido que montes un negocio en contra de tus principios. Tercera pregunta. ¿Qué es aquello que para los demás es aburrido, pero a ti te apasiona? Te cuento mi caso personal. Yo me mato leyendo cuando realmente la gente se suele aburrir bastante de leer libros de negocios o finanzas. Luego a mí me encanta muchísimo el piano, me apasiona escuchar y realmente me divierte estudiar. Así que bueno, reflexiona y dime qué es lo que te apasiona a ti y a los demás le aburre. Y bueno, teniendo ya estas tres listas, quiero que las relaciones. Porque todas estas cosas te llevan hacia un punto. Y si no puedes verlo aún, vamos a seguir avanzando. Luego te cuento por qué. La segunda parte de la ecuación es la habilidad. Es aquello que se te da bien de manera innata. Y muy importante, puede gustarte o no. Y bueno, aquí van las preguntas para que lo encuentres. La primera es ¿cuáles son tus mayores logros y qué habilidades te permitieron alcanzarlas? Habilidades o cualidades. Por ejemplo, puede ser una habilidad que se te dé muy bien jugar al fútbol o puede ser una cualidad que seas muy alto y entonces tengas muy fácil jugar a baloncesto. Sea como sea, piénsalo y medítalo. La segunda pregunta es ¿qué desafíos has enfrentado y cómo lo has superado? Y ya te digo que tienen que ser desafíos para ti. No menosprecios una separación, un divorcio, un aborto prematuro o ese tipo de cosas que verdaderamente nos llegan al corazón. Que quebraste y no tuviste ni un duro. Que tuviste que irte a otro país a emigrar, etc. Piénsalo porque cada persona es un mundo y tú eres un ser individual. Por lo tanto, reflexiona y medítalo. No te dejes influenciar por mí. Interprétalo como tú quieras interpretarlo. Tercera pregunta. ¿Qué es aquello que se te da bien y que ves que a los demás les cuesta? Puede ser que sea memorizar, puede que sean las mates, puede que sea la lectura, la oratoria, liderar. No te voy a ayudar más porque solo quiero acompañarte. Quiero que seas autosuficiente y que tú seas capaz de encontrarlo. Al igual que antes, relaciona las tres listas porque hay un punto donde conecta. Y tienes que ser tú el que lo vea. Vamos con la tercera parte de la fórmula, ganar dinero. La tercera parte de la ecuación, ganar dinero, es cuando se complican las cosas. Si tenemos una habilidad que no es percibida como necesaria para los demás, pues no vamos a ganar dinero. Es decir, no sirve de nada. Es un hobby. Por lo que pasión más habilidad más no ganar dinero es igual a hobby. Esta es la parte donde se transforma la ecuación y da un contexto de negocio. A su vez, también es la más flexible, pudiendo ser capaz de monetizar cualquier cosa mientras sea percibida como un problema para los demás. Me explico. Te pueden pagar tres entes. Las personas, las empresas y los estados. Hasta aquí bien, ¿verdad? Ahora tienes que relacionar tu pasión con tu habilidad con alguno de los entes que te paguen y ver si le puedes solucionar un problema. ¿Qué cosa que te apasiona y se te da bien soluciona un problema a las personas? ¿Qué cosa que te apasiona y se te da bien soluciona un problema a las empresas? ¿Y qué cosa que te apasiona y se te da bien soluciona un problema a los estados? Voy a poner algunos ejemplos porque al principio puede parecer muy difícil. Luego ya le iré escogiendo el tranquillo y veréis formas de hacer dinero en todos lados. Decir que todo este método lo he desarrollado yo y si quieres ver más contenido como este, pues es el momento perfecto para suscribirte y darle a like. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. La pasión por la cocina y la habilidad innata para liderar, la respondería y resolver problemas podrían darnos varias soluciones. Primero, las personas. Las personas podrían pagarte por comprar tus pasteles. Otra manera sería venderles pasteles a personas alérgicas. Otro, enseñarle a hacer pasteles a través de una membresía. Escape room con retos de comida. Hacer pasteles de formas únicas como de videojuegos o animales. Podrías hacer catering para bodas, etc. Las posibilidades son infinitas. Dos, en cuanto a las empresas. Las personas podrían pagarte por enseñar su publicidad en tus redes sociales. Y newsletter a tu comunidad especializada en repostería. Podrías hacer team building con temática de Masterchef. Podrías hacer servicios de catering con temática para empresas. Podrías crear una especie de suscripción para llevar pasteles a la empresa una vez o dos al mes. Y venderlo, por supuesto, como una manera de motivar a los empleados. Podrías enseñar a los pasteleros a hacer técnicas complejas de cocinado. Podrías enseñar a los cocineros técnicas de repostería avanzada para que lo puedan implementar en sus restaurantes. Podrías crear algún instrumento de repostería para facilitar el trabajo, etc. Y la tercera parte, el estado. El estado te podría pagar por gestionar eventos y llevar el catering, sobre todo para esas fiestas regionales. Puedes llevar tú el desayuno de los meetings. Y bueno, todo este tipo de cosas salen por licitación. Puedes mirarlo. Y bueno, todas estas cosas que se me han ocurrido en un segundo solucionan problemas. En serio, tienes que dominar, entender los problemas. Vender pasteles a personas alérgicas resuelve el problema de la discriminación y la igualdad. Enseñar publicidad en tus redes sociales soluciona el problema de la captación de clientes. Organizar los desayunos de los meetings resuelve el problema de los caos con la logística y gestión del tiempo. Ahora tienes que hacer tú esto, así que medítalo bien y céntrate en el problema. Tienes que entender que después de que hagas todo esto, solo tienes hipótesis. Es decir, no sabes si son ciertas o no. Pero bueno, ya te enseñaré a validar más adelante para que no pierdas tiempo ni dinero. Y bueno, ya tenemos las tres sumatorias de la izquierda. Ahora falta la resolución, el negocio exitoso. Ahora se viene lo más importante y de verdad te doy la enhorabuena por llegar hasta aquí. Ya digo que no muchos lo hacen y bueno, si quieres puedes darme un like y suscribirte. Volviendo, para que un negocio sea exitoso debes ser escalable y delegable. Escalable que puedas hacerlo crecer fácilmente. Delegable que pueda llegar el momento que pueda funcionar la empresa sin ti. Es decir, que no seas necesario y todo sea automatizable. Para que sea escalable te voy a hablar de un concepto muy interesante, que es el digital twin o gemelo digital, como tú lo quieras. Esto es cuando llevamos online algo existente en el plano real. Por ejemplo, una calculadora física tendría su gemelo digital que sería la calculadora del móvil. ¿Cumple la misma función? Por supuesto. Esa es la clave, que cumpla la misma función. Y ahora viene la magia. Si creas un gemelo digital no haría falta que tuvieras que fabricar cada calculadora de manera individual. Podrías desarrollar una aplicación móvil y venderla a todo el mundo. Al haber creado un gemelo digital no hay limitaciones en el plano físico. Es decir, no necesitas tanta infraestructura. Y de aquí nacen muchos conceptos de startups. Pero bueno, tiempo al tiempo. ¿Aplicaciones de esto? Amazon. Amazon es el gemelo digital de Walmart. Tanto es así que el libro Made in America de Sam Walton, fundador de Walmart, que explica con todo detalle la historia de Walmart, todo lo que vivió para llegar hasta ahí, es un libro obligatorio en los puestos de responsabilidad de Amazon. Ya que Amazon posee la misma cultura de empresa que Walmart. Y justo de ahí viene la obsesión de Jeff Bezos por el cliente. Él solo, bueno, solo digitalizó ese modelo de negocio. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Si has pensado en un negocio digital, bien. Y si has pensado en un negocio físico, busca si existe la manera de volverlo digital. También debo decir que un negocio físico puede ser escalable, pero es mucho más complicado y costoso. Simplemente tenlo en cuenta. Además, no tenéis por qué digitalizar todo. Se puede utilizar la transformación digital solo en algunas partes de la cadena de valor. Por ejemplo, podrías hacer la captación a través de email y marketing y redes sociales y que la entrega del catering sea en físico. De esta manera no estás soportando una estructura de costes fijos tan grande, que son todos aquellos costes que tienes simplemente por el mero hecho de existir cada mes. Como el alquiler de un local, los suministros, el sueldo de los empleados, el programa de contabilidad, la gestoría, etc. Habiendo hecho esto, tenemos que pensar ahora para que sea delegable. ¿Y a qué me refiero con delegable? Pues que puedas hacer dinero sin que tú estés presente. Los famosos ingresos pasivos. Tu objetivo es trabajar por gusto y dirigir la estrategia. Y de ahí viene un poquito el sentido de mi nombre. Aunque un día lo explicaré más en detalle. Y es que no debes centrarte en la operativa siempre porque es absurdo. Eres más valioso haciendo crecer tu negocio que sosteniéndolo. Pero esto ya te lo contaré más detenidamente en otro vídeo. Porque es muy importante. Ahora quiero que pienses si ese negocio puede funcionar sin ti. Si no es así, piensa el por qué y dale una vuelta. Muchas veces no autolimitamos que... Es que si yo no consigo los clientes, ¿quién lo va a hacer? Y bla, bla, bla. Por ejemplo, si dependes de reuniones físicas con clientes, puedes educar a un sucesor. Si dependes mucho de las redes sociales, puedes grabar todo un día y luego ya tiene el resto del mes para ti. Busca la manera de estar lo menos posible encima. El único riesgo de aquí es dotar de cara visible a alguien que luego te pueda pegar la apuñalada por la espalda. Y este es un problema muy serio y muy grave. Pero bueno, también eso os ayudaré luego porque hay que redactar unos contratos. Y bueno, si no queréis esperar a que hable sobre esto, contratad a un abogado. Pero a un buen abogado. Que podéis perder todo por esto. Y bueno, ya tenemos la fórmula completa. Pasión innata más habilidad única más modelo de negocio es igual a un negocio escalable y delegable. Y ahora viene lo más importante. Sea lo que sea lo que hagas, que te apasione y te haga feliz. Porque al principio vas a sentir una motivación muy grande y vas a tener ganas de acomerte el mundo. Pero luego con el tiempo es como las relaciones. El enamoramiento se va y te quedas con la persona. Te quedas con el amor auténtico. Con sus afectos y sus defectos. Si te pusiste con una persona exclusivamente por su físico. Cuando las cosas se pongan difíciles y tengas que limpiarle los mocos, limpiarle la caca, el culo y bueno, atenderla en todo lo que necesite. No lo vas a soportar. Y no lo soportarás porque no la amas o no lo amas. Si te mueves por un objetivo superficial como la gloria, la fama, el poder, el dinero, etc. Cuando tengas que limpiar las heces de tu negocio con tus mismas manos, no vas a poder porque no te apasiona, porque no te obsesiona. La resiliencia es la habilidad de levantarte una y otra y otra vez por más hostias que te den. Y la única manera de hacerlo es porque tengas un porqué. Que por cierto te lo enseño en un vídeo que hay en mi canal y que te dejaré la etiquetita por aquí. Y sí, tampoco te voy a mentir. Conozco gente que gana 100.000 euros al mes o 300.000 euros al mes y está obsesionada con el dinero y le va bien. Pero porque su obsesión de verdad es el dinero. Es decir, para ellos no es un aspecto superficial el dinero. Quiero decir que si quieres explotar mi fórmula al máximo, te voy a dejar un ebook en la descripción. Eso sí, ahora mismo estoy de vacaciones y no sé si me dará tiempo a terminarlo. Si no, pásate en septiembre porque estará. Y ya digo, no sé cuánto tiempo estará ahí, pero quiero que sea simplemente una recompensa para la gente que estáis ahí. Además de eso tendréis acceso a mi newsletter donde vais a ver contenido diario de manera gratuita. Que espero haber empezado ya pronto, luego lo comentaré también por qué. No olvides darle a la manita arriba y suscribirte para más contenido como este. Se despide Carlos García, CEO y consultor estratégico. Chao.